¿Qué es la primera vez que cada uno de los que está aquí entró a un campamento o a un blog? Es innegable sostener que nuestra vida cambió. Quienes hemos tenido la dicha de ver lo que muchas veces las ciudades intentan esconder, podemos decir con certeza que nuestras vidas cambiaron de rumbo. No es una exageración sostener que es eso justamente lo que es ser voluntario del techo. Vivir una experiencia profundamente transformadora y lo más importante es que no tiene fin. Cuando compartimos con las familias que han vivido de manera más cercana a la injusticia, entramos a sus casas, compartimos su vida, sus familias, sus problemas, pero también compartimos sus luchas, es en ese momento cuando nos vemos frente a nuestros ojos lo que muchas personas hablan o cuentan como si fuera un mito o como si fuera una realidad prácticamente de otro planeta. Sin embargo, hoy nosotros podemos decir con convicción que conocemos la pobreza y la injusticia de nuestro país y deja de ser algo que afecta a otros lejanos, sino que hoy afecta a las personas que queremos profundamente y con quienes hemos decidido compartir nuestra vida. Es en este lugar, en esta institución, es en este voluntariado donde hemos decidido entregar nuestro corazón, puesto que encontramos aquí lo que queremos de la vida. Ninguna de las familias con las cuales trabajamos, ni tampoco las que están aquí presentes, pueden saber que son ustedes los responsables de lo que somos, pero también más importante, ustedes son los responsables de lo que cada uno de los que está aquí quiere ser en su futuro. Estamos llamados a hacernos cargo de lo que ustedes nos han entregado, aunque sintamos muchas veces que ese compromiso es un poncho que nos queda grande. El techo te da pistas de cómo quieres vivir y te enseña a hacerlo. De alguna manera desconocida, se mete y permea todas las esferas de nuestras vidas. Nos lleva a arriesgarnos y entregarnos por completo. Se vuelve un pilar el momento de crear nuestros proyectos de vida, de tomar nuestras decisiones de futuro y optar por lo que queremos hacer en nuestras vidas y en nuestro día a día. Nuestro compromiso con los excluidos de la sociedad no debe quedar en la rebeldía de una juventud empoderada. Esto no es ningún paréntesis de nuestras vidas. La lucha por la exclusión debe ser algo que nos indigne constantemente, que la desigualdad no termine de sorprendernos y que la necesidad de cambiar el mundo no termine con nuestra infancia de 10 años, sino que sea la fuente energética de nuestros días. Pero que la indignación se convierta en trabajo, en un compromiso llevado a la acción y en una realidad, sabiendo que es este un gran desafío y por lo mismo queremos hacernos cargo. Puesto que no debemos olvidar que el trabajo bien hecho dignifica a quienes se les han hecho promesas incumplidas a lo largo de todas sus vidas. Es eso que vivimos, que queremos que otros vivan. Queremos que otros tengan el privilegio que nosotros hemos tenido, puesto que nos reconocemos como unos afortunados. Los invitamos a poner nuestro amor en obra más que en palabra, a tener una causa por la cual vivir, pero también una causa por la cual queremos morir. Los invitamos con convicción a sentir que hay algo que nos quema y que nos lleva a actuar, puesto que estamos convencidos de que lo que hacemos tiene efectos. Ninguno de nosotros, de los que está aquí, ni ninguno de los voluntarios con los cuales trabajamos, escogió el lugar donde nacer. Pero sí, todos hemos escogido qué es lo que queremos hacer de nuestras vidas. Y estamos seguros que mientras los esperanzados y utópicos seamos más, el cambiar el panorama de nuestra sociedad comenzará a ser parte de nuestra realidad. En suma, y el objetivo un poco de lo que estamos aquí todos nosotros, es que los invitamos a que este voluntariado jamás termine, porque ya es parte de la vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Estoy emocionada, y ojalá con la autoridad que tenemos acá encima, hoy presente, necesitamos que seamos escuchados en nuestra vida, ya que somos una población muy abandonada, ya sea por nuestro alcalde, que ahora que vienen las votaciones se nos han prestado muchos servicios. Pero además, quiero agradecer a todos los niños de un techo, que ellos están con todos los jóvenes y las dueñas de casa, ya sea que nos sirve para salud mental, ellos van a dar unos talleres maravillosos, todo gratis, y son unas personas de mucha confianza, a la cual yo les quiero agradecer a cada uno de ellos, y bueno, y ojalá que seamos escuchados alguna vez. Muchas gracias. Yo llevo 12 años con el techo para Chile. Ellos me han enseñado que yo no tengo que irme a caer ni un lado, que tengo que sacar adelante a mi familia, que yo soy la presidenta y yo tengo que sacar adelante a la familia. Si yo no saco a la familia adelante, todos los van a pasar a llevar. Pues yo les digo a la señora de Buenteato, de Los Blos, que a ella no se le quede a caer a nadie, ella tiene que luchar por sus familias y por los niños que van atrás de las familias. Porque si nosotros nos quedamos callados, cualquiera nos va a pasar a llevar. Yo les digo que al techo para Chile, la agradezco mucho. Yo he tenido muchos problemas por ellos, porque he hablado bien de ellos, pero no importa. Yo digo que los chiquillos saben. Yo les voy a decirle, porque yo estoy de esa que me gusta ser sincera y decir las cosas como son. Yo el otro día, en el 7, di una entrevista. ¿En qué canal, perdón? Ah, ¿qué? Pues mega, el chef de cómo. Yo di una entrevista en el 7, pero si la vi, la vi, es porque me dijeron casi cómo era el servio. Yo le dije que el servio era lento, pero no me quise decir que el servio no trabajaba con la gente. Quise decir que el servio era lento porque a veces, yo llevo cinco años con este proyecto, y con los puros papeles, y no me salía. Así que el techo me empezó a ayudar. Yo dije una cosa así nomás, y el, 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 la verdad es el, el servio con el ministerio llegaron a las 10 de la mañana a mi casa a hablar conmigo, que porque yo ya he hablado eso de servio. Si uno habla eso, es porque uno necesita la casa, y necesita a nuestro hijo la casa calentita. No tenemos que estar viviendo en Cacuamento, o en los blocos malos que hace el gobierno. Yo he tenido la suerte durante las dos últimas semanas de recorrer todo el país en esta campaña. Y he visto la fuerza de las familias y la fuerza de los voluntarios. La misma fuerza que está presente acá hoy en día. Y si nosotros, el techo, los que estamos hoy en día, dejamos de soñar. Si nosotros dejamos de creer que Chile puede ser un país en campamento. Que las familias de los blocos pueden vivir mejor. Que todos los chilenos que hoy no tienen acceso a una vivienda digna, deben tenerla. Si dejamos de creer en eso, el techo va a morir. Y es nuestra responsabilidad seguir viviendo y que el techo perdúe. Por eso, que este fin de semana vamos a salir con más fuerza que nunca. Vamos a invadir las calles. En cada esquina va a haber un voluntario del techo con una alcancía. Vamos a estar todos con petos en esta colecta. Y vamos a trabajar con más fuerza que nunca de aquí en adelante. Eso es el techo. Vamos con todo y contra todo si es necesario. Muchas gracias. Lo que está pasando acá, yo creo que es algo que de repente no alcanzamos a ver la dimensión. Si nosotros nos echamos para atrás, 15 años atrás exactamente, aquí se tiene que haber juntado un grupo mucho más chico que el que tenemos acá presente hoy. Pero era un grupo que tenía algo que nosotros hemos heredado. Es la convicción de que todas aquellas cosas que nos han metido en la cabeza, en el corazón, que dicen ser imposibles, son de mentira. Nosotros en el techo hoy, de alguna manera, estamos cosechando ese sueño que esos jóvenes hace 15 años atrás sembraron. Y ese sueño hoy no es solamente el sueño que nosotros somos capaces de ver desde Arica hasta Puerto Montt, sino que es un sueño que está en 19 países en nuestro continente. Yo tengo el privilegio de viajar todos los años, por cada uno de los países donde está el techo. Y déjenme decirle que es emocionante visitar los asentamientos, ver a la familia y ver a los voluntarios del techo, cómo trabajan sin descanso, semana a semana, para que esa realidad sea de una vez por todas erradicada. Por lo tanto, cuando a uno le preguntan, ¿qué es lo más distintivo del techo? Lo más distintivo es la convicción. La convicción de que aquellas cosas que nos dicen ser imposibles, no son imposibles. Son absolutamente posibles si nosotros ponemos nuestras voluntades y llamamos a otros para, de alguna manera, transformar la realidad de nuestro continente y la realidad de nuestro país. Y como decimos en el techo, no es un continente pobre, y Chile no es un país pobre, sino que es un continente latinoamérica injusto, igual que nuestro país Chile, es un país injusto. Por lo tanto, aquellas cosas que de repente pasan, que uno no sabe por qué pasan, aquellas peleas que de repente ustedes nos ven dar por la prensa o por los medios de comunicación, yo les digo lo siguiente, tengan la seguridad de que el techo va a dar esta y mil peleas más por ustedes, por la familia de campamentos, por la familia de blogs, porque sabemos que la situación de ustedes no puede esperar más. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el último año de colegio, hace 25 años atrás, y me tocó ir al Estado Nacional cuando vino el Papa, y el Papa nos dijo esa frase, los pobres no pueden esperar. Esta frase caló en una generación. Y esa frase, y ese sueño, es el que estamos compartiendo acá. Las familias más excluidas que vienen en campamentos y en blogs, no pueden seguir esperando, y por eso vamos a seguir trabajando con fuerza. Pero nosotros sabemos que no depende solamente de nosotros. Y si nosotros en el techo creemos que esta pega la podemos hacer solos, estamos absolutamente equivocados. Esta pega la hacemos primero con el esfuerzo de las familias, con la convicción que ellas tienen, pero segundo con todos nuestros socios, nuestros amigos, con la gente de los medios de comunicación, con las empresas, con las autoridades. Vamos a dar esta pelea hasta que en este país no quede ninguna familia viviendo en un campamento, y que en este país no haya ninguna familia que haya recibido un beneficio, una vivienda, como las que vieron hoy en blogs, y esa solución sea una solución indigna e insuficiente, porque creemos que todos en este país tienen el derecho de vivir en un barrio como la gente, en un barrio que tenga todas las posibilidades para que puedan progresar. Por lo tanto, esta campaña es una campaña que quiere aunar voluntades. No nos creemos el cuento que solo lo podemos hacer. O trabajamos todos juntos y nos dejamos de pelear, o en este país los pobres van a seguir esperando. Por lo tanto, sigan contando con el techo, especialmente las familias que han llegado aquí a apoyarnos. Nosotros no lo vamos a abandonar, vamos a estar al lado de ustedes hasta que en este país todos vivan como Dios alguna vez lo soñó. Que así sea. Gracias.